Se encuentra en el chat para acceder a la lectura del texto y dice, muchos de vosotros me negaréis al aceptar esas nuevas mentiras malvadas. Jueves 11 de octubre 2012. Mi muy querida hija, las dificultades que están encarando mis discípulos son doblemente significativas. Primeramente, ellos tienen que atestiguar las mentiras que están siendo presentadas ante ellos por parte de gobiernos profanos que están siendo abastecidos a fuerza. Estas mentiras en forma de nuevas leyes propuestas, nuevas ideas y nuevas reglas solo hacen una cosa, quebrantar los mandamientos de Dios. Aquellas son las leyes de la tolerancia que permiten libremente que actos pecaminosos sean incluidos en vuestras constituciones e iglesias. El segundo tormento consistirá en las presiones que se os impondrán por atreveros a decir la verdad, la palabra de Dios. Atrévete a decir mi palabra, hija mía, y serás atacada ferozmente. Entonces serás acusada de no ser cristiana y de carecer de tolerancia. ¿Ves cómo trabaja Satanás? Él embauca a las almas débiles, haciéndoles creer mentiras y aceptar el pecado, haciendo como si el pecado no existiese para nada. Estas personas, trabajando unidas en todas las naciones, están aumentando la presión con el propósito de destruir mis iglesias cristianas y para hacer aceptable el pecado. Su meta es silenciar a mis seguidores y a su habilidad de anunciar abiertamente la verdad de mi santa palabra. Vosotros sufriréis debido a estas atrocidades. Cuando sufráis, sabéis que yo mismo estoy unido fuertemente a vuestros corazones. Por favor, sed fuertes, por mi amor. Debéis rezar por esas pobres almas engañadas, porque son como figuras de jedrez en un juego perverso, efectuado por aquellos que honran a Satanás. No os engañéis, pues en cuanto penséis que su maldad, disfrazada como tolerancia y amor por los derechos de los demás, ha dominado a la humanidad, entonces se intensificará la batalla. La mano, la mano de mi padre golpeará con tal fuerza que ellos, los malhechores, serán echados fuera. Nunca debéis desesperar y pensar que ese grupo va a vencer a mis discípulos. Ellos nunca serán capaces de ello, aunque algunas veces lo parezca. Despertad, mis santos servidores. No os dejéis amedrantar o absorber por este plan astuto diseñado para profanar la palabra de Dios. Vosotros debéis mantener las enseñanzas provenientes de mí, vuestro Salvador, y nunca me neguéis. Ahora seréis tentados a hacerlo. Muchos de vosotros me negaréis, aceptando esas nuevas leyes malvadas. Si lo hacéis, yo estaré esperando, porque si vosotros me llamáis, yo os recogeré. Con mi divina intervención, yo os sostendré. Por favor, rezad esta letanía 3, Defender la palabra de Dios. Oh querido Jesús, protégenos de las mentiras que ofenden a Dios. Protégenos de Satanás y de su ejército. Ayúdanos a amarte más. Sosténos en nuestra batalla. Defiéndonos en nuestra fe. Guíanos a tu refugio de seguridad. Ayúdanos a levantarnos y defender tu santa voluntad. Fortalece nuestra disposición a ser tus verdaderos discípulos. Danos valor. Danos confianza. Guíanos por el camino de la verdad. Defiéndenos contra el enemigo. Derrama tus gracias de protección sobre nosotros. Ayúdanos a evitar la tentación. Acércanos más a tu divino corazón. Ayúdanos a permanecer fieles a ti todo el tiempo. Amén. Id, ejército mío, en calma y en paz, en la certeza de que estoy cerca de vuestros corazones en estos tiempos angustiosos. Cuando estéis solos y os sintáis perdidos y abandonados, sabed esto. Es entonces cuando estoy más cerca de vosotros. Es entonces cuando vuestra debilidad se tornará una gran fuerza. Justamente al tiempo en que la supuesta fuerza de vuestro enemigo se esfumará en la nada. Vuestro Jesús.